La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila estima que para esta Semana Santa se podría generar una ganancia del 5% más en comparación con los ingresos del 2023, año en que se generó una derrama económica de 436 millones de pesos en los hoteles de las cinco regiones del Estado, superando las cifras de años anteriores. La Semana Santa del 2023 tuvimos una derrama económica de casi 436 mil, o sea, son 436 millones de pesos, 436 millones de pesos. Y bueno, estamos esperando nosotros un 4% o un 5% de incremento que vamos a tener ahora en Semana Santa, que son 450, 455 millones de pesos, y estamos hablando por visitantes en hospedaje. Ya va a incrementar, generalmente traíamos un presupuesto de 1.500 pesos por persona y 1.200 en habitación, y esto se va a incrementar, entonces yo creo que sí vamos a llegar al objetivo. Añadió que también durante la Semana del Puente del Natalicio de Benito Juárez, el cual se llevará a cabo el fin de semana del 15 al 18 de marzo, ya se cuenta con una ocupación de las habitaciones al 100%, por lo que esto contribuirá a una mayor derrama económica en el Estado. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.